Todo lo que hacen en internet tiene una huella digital y esa huella digital permanece en el tiempo y en el espacio y es más difícil de borrar que la huella impresa. El objetivo de la ruta de la privacidad precisamente es promover estos derechos entre la población mexicana, recorriendo cada entidad federativa a fin de concientizar, definir responsabilidades que tenemos como órganos constitucionales autónomos, garantes de estos derechos entre las personas, el gobierno y las instancias públicas. Es momento de generar una cultura digital basada en el respeto y la empatía y por ello es necesario que actuemos de manera integral entre sociedad, gobierno, academia, sociedad civil, instituciones públicas y privadas, así como los órganos autónomos. El derecho a la privacidad debe ser una prioridad en la era digital para garantizar la dignidad humana y así juntas y juntos nos convirtamos en embajadores de la protección de los datos personales en el entorno digital. Todas las personas, no solamente los ciudadanos, tenemos un derecho a la privacidad, derecho que no se conoce es un derecho que no se ejerce, que al no ejercerse existe una opresión y que lo va a utilizar alguien que es más abusado que nosotros y va entonces a utilizarnos y va entonces a coartarnos libertades. ¿Por qué? Porque va a empezar a pensar por nosotros y entonces va a empezar precisamente a limitar nuestros derechos de una manera que nosotros nos vamos a dar precisamente cuenta. Conozcamos los derechos, ejerzamos los derechos, utilicemos el mundo digital de una manera ética, tengamos en cuenta los grupos que se encuentran en histórica situación de vulnerabilidad. Cuando estos adultos mayores acuden con nosotros, dediquemosles tiempo, dediquemosles tiempo para educarlos en el mundo digital. Ellos no saben y son el grupo que más se vulnera. La niñez también obviamente se vulnera, pero la niñez tiene una naturalidad de ir experimentando e ir conociendo. La niñez también es el grupo que más se encuentran en el mundo digital.